Bueno, les dije que teníamos invitados hoy y era de un programa tipo reality, pero muy muy interesante. Vamos a conocer por qué. Se llama Código Azul y tengo con nosotros acá a sus protagonistas. Así es que quiero presentárselos primero. Está con nosotros María Andrés Sácrisson, está también con nosotros Lucía López, María Fernanda Flores, Luisa Fernanda Paz y Joan Godoy. Así es que bienvenidos, bienvenidos. Lo aprendí, lo aprendí, lo aprendí. Bueno, bienvenidos. Cuéntenme un poco, un poco de Código Azul. ¿Qué fue? ¿Qué es? Código Azul es una realidad sobre Guatemala. Guatemala. Es... Los siete voluntarios... Sí, sí, sí. Se fueron... Ustedes fueron a vivir una experiencia, ¿no? Una experiencia. Tenían que vivir como esta gente vive, trabajan. Esto es una comunidad alejada en Camotán, ¿no? Así es, está en Xalahuá. En Xalahuá. Travesía Xalahuá. Travesía Xalahuá. Y quedan siete horas de la ciudad capital, en unos caminos extremos. O sea, a pesar de que es Chiquimula, estamos hablando de siete horas de distancia por, me imagino yo, el tipo de vía de acceso, ¿no? Sí, realmente llegamos a Jocotán y a Jocotán hacia adelante es terrible el camino. O sea, ya pasé a... El camino es de Xalahuá. No, el camino. No, el camino. Es de pasar a la orilla de barrancos, sobre piedras, hoyos, entre ríos, entre milpas. Y bueno, es un espacio donde un carro pasa. Y es ahí donde ustedes conocieron esta comunidad y decidieron afrontar el reto de vivir como ellos, ¿no? Exacto. Exactamente. ¿Cómo fue eso? Cuéntenos un poco esa experiencia. Bueno, pues nosotros fuimos a vivir tres semanas, ¿verdad? Entonces, primero, lo más difícil fue el camino. Y llegamos, se nos presentaron a las familias, estuvimos conviviendo con ellas. Y creo que los retos más grandes era, pues, vivir bajo las condiciones de ellos, ¿verdad? O sea, vivir como ellos viven, con las carencias, con todos los problemas que ellos, pues, afrontan todos los días. Nosotros lo único que llegamos era nuestra ropa y la voluntad y, pues, la curiosidad o las ganas de ir a hacerlo bien. Con mucho temor, creo que todos íbamos con mucho miedo porque no sabíamos que no se esperaban. Y cuando llegamos, el primer día ya muchos estaban diciendo, yo no voy a soportar estar aquí, o sea, no voy a aguantar. María Fernanda se quebró desde el primer día y algunos también estábamos bastante asustados. ¿El objetivo? ¿El objetivo cuál era? El objetivo es enseñar la realidad a Guatemala, de que es uno de cuantas aldeas que están incomunicadas, que están abandonadas. Llegan mucho tiempo de que las autoridades no los llegan a visitar. Y el punto es enseñar una realidad, cómo vive esta gente en extrema pobreza y llegar a poder ayudarlos. Claro. Que las instituciones nos miren y que apadrinen a estas comunidades que sí necesitamos mucha ayuda. Lucía, pasan hambre, ¿no? Sí. Pasan muchísima hambre. ¿Cómo es esa parte de esa convivencia que ustedes tuvieron? Bueno, ellos por lo general comen frijoles y tortillas. Creo que eso es como la ová. Bueno, ellos lo que cultivan lo usan para comerlo ellos, pero es como cierto tiempo que les dura. Yo platicaba con mi familia y lo que ellos logran cosechar les dura aproximadamente seis meses. Los próximos seis meses ellos tienen que ver de dónde comen, porque no tienen de dónde van. Creo que un día que estamos platicando, a mí me dolió, me impactó bastante el comentario de un señor que me decía, ¿verdad? Seis meses tenemos que comer, el resto del tiempo nos toca aguantar. ¿Qué más vamos a hacer, verdad? A mí realmente me impactó bastante porque creo que nosotros estamos acostumbrados a hacer un buen desayuno, un buen almuerzo, una buena cena. Incluso nos damos como el lujo de eso, no me gusta, ¿verdad? O de andar como despreciando algunas cosas, ¿verdad? Cuando hay gente que se está muriendo de hambre, comen frijoles y tortillas todos los días y jamás se quejan. Ustedes tuvieron la experiencia de, por ejemplo, productos que salen ahí del río, un pez, ¿no? Ahí, directo a la tortilla y a comerlo. Sí. ¿Fue así? Sí, lo hicimos así. A ver, ¿a quién le tocó esa parte? Bueno, la verdad, todos lo hicimos. Fuimos a pescar, fuimos a pescar ese día y más que todo es como para obtener energía. Durante el día, si salen a trabajar muy lejos de su casa, llevamos un muñeco de tortillas, llevamos nuestro montón de tortillas. Entonces, nos fuimos ese día y, pues, en mi casa, don Mariano se llama el señor de la casa, que fue quien nos llevó a pescar a todos. Y yo supongo que lo hace para mantener energías durante el día, agarra un pescado crudo y a la boca, pues, porque de todos modos sigue siendo proteína, a pesar de que esté crudo. Y a la boca, uno, dos, tres, él sí se comió varios, la verdad, esa vez nosotros lo probamos y no fue nada, era bastante amargo, tenía un trabajo extraño, ¿sí? Claro. Pero sí, esa fue una de las experiencias que vivimos. Esa fue una de estas experiencias. Ustedes tenían asignados trabajos, ¿no? Trabajos para ganarse su comida, como cualquier miembro de la familia. ¿Qué es Lucía? Bueno, en la aldea, creo que están como los roles bien marcados. Los hombres se encargan de una cosa y las mujeres de otra, ¿va? Las mujeres se encargan de desgranar el maíz, hacer la masa, tortear y hacer ya hasta el desayuno, el almuerzo, la ceja. Aparte de ir por el agua, ¿va? Es todo lo que hacen y es lo que nosotros tocaba hacer, ¿va? Al principio, toda una aventura, una, no sé, hacer una tortilla, era... Sí, eso de tortear se ve fácil, pero no lo vean, ¿no? No, no lo vean, ¿no? Y el tema del agua, tenían que caminar una hora para conseguir agua, en tinajas. Se bajaban su tinaja, bajaban su agua, una hora de ida, una hora de regreso. ¿Cómo eran las distancias, perdón? Al respecto de eso, sí, lo que decía María André, hay un detalle, o sea, el tema del agua era una hora y son unas cargas pesadísimas. Las tinajas uno cree que no pesan, pero mínimo pesa 40 libras una tinaja o 30 libras una tinaja con 20 litros de agua, 15 litros de agua. Y habían niños, o sea, tal vez de las cosas más impactantes es que lo hacen las mujeres y lo hacen los niños. Uno ve niños de 12 años cargando, yo, bueno, Mario, uno de los niños que vivía en mi casa, 12 años cargaba una tinaja que aproximadamente pesaba 80 libras, o sea, pesaba lo que él pesaba, la tinaja, y la cargaba durante 45 minutos. Ellos lo hacían más rápido que nosotros porque estaban un poquito más hábiles. El acceso a otros recursos como la leña, por ejemplo, hay que caminar para la leña, es una caminata de ida y vuelta son cuatro horas. Y aparte el trabajo que se realiza para cortar la leña, porque no la encontramos cortada, ¿verdad? Hay que ir a cortarla, botar algunos árboles, eso hacen mucho. Para llegar al pueblo principal, es San Francisco, también es una hora de caminata, a veces el camino es también difícil, se llega a esa área que es tal vez donde ellos pueden conseguir algunas cositas distintas, como el café, por ejemplo, aunque tuestan café ellos también, sal, la tienen que ir a comprar ahí, azúcar, si quieren azúcar tienen que caminar una hora por una libra de azúcar, y sí, es muy difícil, cuando pueden comprar azúcar, porque definitivamente no es muy seguido, pero yo creo que porque estábamos otros era más fácil. ¿Qué hacen los hombres mientras esto hacen las mujeres y los niños? Pues, por ejemplo, con mi familia lo que se encargaban los niños era de... Ellos ya no iban a la escuela, ninguno de los hombrecitos iba a la escuela, solo las niñas iban a la escuela. ¿Qué edades tenían más o menos? En mi casa habían ocho niños, de dos años hasta dieciocho. Y, por ejemplo, los niños ya no siguieron estudiando en la escuela, ellos únicamente se dedicaban a traer leña y ayudar a su papá, ya sea con la cosecha de café, con el maíz, con el frijol, también iban a traer leña. Y algo también muy importante que estaba comentando Joan, que también, por ejemplo, ellas, para traer agua, para su consumo, para tomar agua, el camino más corto estaba aproximadamente a media hora, para bañarse y para lavar su ropa, el camino era de una hora aproximadamente, bajando al pueblo que está más cerca, ¿verdad? Era el pueblo de San Francisco. O sea, esto es parte, digamos, de lo que ellos tienen que hacer para los usos más elementales que nosotros conocemos. Por ejemplo, si alguien se enferma y necesitan asistencia médica, ¿ustedes pudieron detectar algún tipo de asistencia? ¿Cómo estaban? ¿A qué distancia? Bueno, estaban aproximadamente en el caserío de abajo, a donde van por el agua, a San Francisco, es donde está el puesto de salud más cercano, pero siempre va, tienen que caminar como hora, hora y media, y no siempre está abierto. No hay medicinas. No hay medicinas. Entonces, esto les da otro trabajo que tienen que bajar a Camotán, y para esto les cobran 35 quetzales, y ellos, su salario es de 20 quetzales, lo que pueden llegar a... A percibir. A percibir un día. En un día. Parte de lo que ustedes hicieron también fue enfrentar el tema de recoger las cosechas, ¿no? Exactamente. ¿Cómo fue esa experiencia? Cuenta. Yo pienso que es una experiencia, definitivamente uno aprende mucho, pero no es algo fácil, porque, bueno, por ejemplo, empezando por, ¿verdad? La alimentación en ellos es tan básica que no tienen las energías necesarias también para aguantar, ¿verdad? Entonces, uno va y primero tienen que quebrar, ¿verdad? O sea, ellos quiebran, digamos, toda la cosecha, hablando del maíz, ¿verdad? Luego ya uno va a recogerlas y empieza... O sea, uno tiene que quitarle la tuza, ¿verdad? Y empezar a guardarlo en costales. Eso lleva bastante tiempo, da mucha picazón también, ¿verdad? Porque pasan metidos, es que es exageradamente demasiadas horas, y normalmente lo hacen niños chiquitos o niñas, porque los papás se dedican, bueno, hombres, ¿verdad? La cosecha puramente, pero no necesariamente irla a recoger. Entonces, bueno, cansados de nosotras tres, fuimos juntas, ¿verdad? Una de las experiencias. Fuimos y, o sea, la calidad del maíz, ¿verdad? Es bastante baja, porque ellos no tienen fertilizante y muchas cosas. Entre todo el paisaje es muy bonito, porque tienen muchas cosas. Entonces, es una aventura porque... O sea, había esas cosas tan contrastantes que existen, ¿verdad? Era un lugar que es muy bonito. Yo creo que hay imágenes por ahí que tal vez podemos poner para que podamos ver. Es un lugar muy bonito por lo que se percibe, pero con una característica muy importante, es que no hay agua, ¿no? Exacto. No hay agua y las comodidades, no hay camino, no hay... la higiene. No tienen educación, la higiene es muy pobre. No, pero pienso yo, ¿verdad? Pues, eh... Creo que es como complicado hablar de eso como de la higiene, porque no puedes enseñarle a una persona que esté lavando las verduras, que se esté lavando las manos constantemente, cepillándose los dientes, si ellos no tienen el agua para hacerlo. Ni para tomarlo. Ni para lavarse, nada. Ni para tomar, mucho menos van a tener para estar lavando como muchas cosas. Claro, uno viene aquí, abre el grifo, se lo va a las manos y sigue, pero allá no es, allá es una caneca y hay que cuidarla, porque costó una hora irla a traer, una caminata matadora realmente. Yo creo que no es que no hay agua, no existe el acceso al agua, o sea, se necesita tubería, hay un montón de herramientas, porque el agua está, pero está demasiado lejos si ellos no tienen la posibilidad económica para decir,